Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica y les voy a mostrar cómo se prepara o cómo es que preparo yo la receta del pan de nuez. Como se dan cuenta, yo me dedico a lo que es la venta de pan de feria o pan de fiesta y les voy a mostrar ahorita cómo preparar la masa y cómo se revuelve la masa del pan de feria. Bueno, ahorita vamos a hacer lo que es la revoltura de lo que va a llevar. En este caso yo voy a hacer lo que son 5 kilos y medio de harina y le vamos a poner lo que es el azúcar, le vamos a poner la levadura. Yo en este caso le voy a poner esta levadura, se llama Blue Ribbon, bueno algo así, que es un poco más económica. Yo le voy a poner una tercera parte de la levadura, es levadura fresca. Le voy a poner lo que es una tercera parte de la levadura. Le voy a poner tres montoncitos así de sal, la verdad es que yo no la peso, porque pues yo ya le tengo calculado así y la sal es más difícil pesarla en la báscula porque es poquita. Entonces muchas veces le podemos poner de más o de menos, mejor así, yo así es como la peso. Le vamos a poner lo que es la manteca vegetal. Es cualquier tipo de manteca vegetal que ustedes consigan dependiendo de donde sean. Le vamos a poner la manteca. Le vamos a poner manteca. Yo ocupo la que, esta que se llama ilza frigo. Esta no es tan cara, no es tan barata, pero tiene un sabor muy rico. Hay otras más económicas, pero no tienen un buen sabor. Le voy a poner la mitad. De la manteca. De la mantequilla. Vienen siendo 500 gramos. Le voy a poner medio litro de huevo. En uno de estos de crema. Uno de las de a medio. Vamos a poner este, hasta la rayita esta que aparece aquí. Hasta ahí le vamos a poner de huevo. Así lo vamos a vaciar. Le vamos a poner esencia de nuez. Yo ocupo esta porque esta huele mejor que las otras. De hecho no es muy cara. Este, le vamos a poner esencia de nuez. Bueno, ya le tengo calculado. Más o menos así para 5 kilos y medio de harina. Le vamos a poner nuez. Nuez quebrada. Aquí ya la tenemos quebrada para no estar picando. Le vamos a poner suficiente. Le vamos a poner suficiente nuez. La que ustedes quieran. Si quieren con más nuez, le pueden poner más nuez. Si quieren con menos, le pueden poner menos. En este caso le voy a poner así. De nuez. Y vamos a... Bueno, ya estamos aquí que vamos a revolver primero. Estos, todos los ingredientes que les puse ahorita, los va a revolver, los va a empezar a batir mi esposo. Este, todo, todo, todo se tiene que desbaratar bien, 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 bien. O lo más que se pueda. Se tiene que ir, este, deshaciendo. Aquí lo que puse fue el azúcar, la manteca, mantequilla, levadura, la sal y bueno, vamos a esperar. Vamos a dejar acá. bueno están un poquito un poquito este duro porque está haciendo frío pues es temprano y como saben la manteca se pone un poquito dura la mantequilla también entonces cuesta un poquito revolverla pero les aseguro que es más fácil así batirla así que en una mesa o este porque pues no tenemos máquina nosotros lo hacemos todo a mano bueno ya está este disuelto la mayor parte de las cosas ahora vamos a agregar el agua el agua debe de ser caliente caliente no hirviendo pero si caliente le vamos a medir con esta de medio litro le vamos a poner 5 5 medidas que son 2 litros y medio de agua bueno ahorita que se disuelva primero le va a estar revolviendo hasta que se deshaga completamente el azúcar para que no nos pueda batir y esto sea más rápido va a disolver perfectamente el azúcar que se disuelva lo más que se pueda la mantequilla y la manteca y la levadura para que todo sea más rápido y la levadura bueno ahora le vamos a agregar lo que es la harina lo que son los cinco kilos y medio de harina le puse dos otros dos y kilo y medio más bueno vamos a batir hasta que quede lista la mano así se va a ir incorporando toda la masa toda la harina a la masa le bajamos a las orillas y que se sigue revolviendo bueno este ya se terminó de batir la masa este bueno así es como queda la masa no tiene que quedar este precisamente como que se haga bolitas miren no se pega así en las manos ya tanto ya tanto es cuando ya está la masa cuando ya le levantan y se despega de la de la tinita entonces ya está la masa bueno este es este lo que vamos a hacer es que la vamos a cubrir con un plástico con un ule y la vamos a dejar reposar hasta que ya este doble su tamaño que sea aproximadamente el doble de tamaño del que está que suba más o menos por aquí así entonces ya este va a estar bien fermentada la masa y ya está lista para prepararse este bueno amigos así es como yo preparo la receta más adelante en otros videos les voy a mostrar como hacer la figura del pan de feria ya sea de las carrilleras que le decimos los panes larguitos pan relleno también de cocoles de anís como es que los preparamos nosotros diferentes figuras que vamos a irles mostrando espero que le den like a mi video espero que les guste y este y los invito a que se suscriban a a mi página a mi página ¡Gracias!